hola gente qué tal bienvenidos nuevamente a mi canal en este caso vamos a mostrar el antes y el después de la construcción de un entrepiso debieron unos pequeños tips espero que se pueda escuchar por el ruido de la amoladora y que se pueda ver por tema el polillo que no sé mucho acá nosotros ya tiramos los niveles nosotros ya tiramos los niveles tanto de un lado como el otro determinamos la dirección de la escalera mucho el posicionamiento de cada uno de los tirantes obviamente en este caso solamente los marcamos para posteriormente pasar a hacer estos cortarlos que los estamos marcando con la amoladora y los estamos cortando está bien bueno esta es la primera parte del vídeo ya enseguida seguimos pongo pausa bueno gente como pueden ver esta es la segunda parte del vídeo ya hicimos los agujeros tiramos la chocla con su respectivo nivel y hicimos la distribución equitativa de la posición de cada tirante lo que rompimos es lo justo y necesario con una amoladora una vez que marcamos tiramos el plomo y el nivel marcamos perfectamente los cuadrantes para que entre el tirante lo justo y necesario se entiende en esta parte no pusimos nada porque acaba el tirante desde acá hasta allá y a ese tirante que va ahí van los que salen de la pared y agarran ahí ahora se lo voy a mostrar conforme voy a avanzar con el vídeo bueno gente como pueden ver tercera parte del vídeo ya pusimos la madera que sujeta de tirante a tirante y ya le pusimos todos los tirantes que van en esta línea bueno ya están todos los tirantes puestos ya están todos los tirantes puestos ya están todos los tirantes puestos bueno gente creo que esta es la cuarta parte del vídeo estamos armando la escalera ya le hicimos los encastres el fresado de un centímetro 8 milímetros barra un centímetro de profundidad colocando los respectivos escalones es una escalera en la que estamos usando un larguero de 2 por 8 pulgadas escalones de una y media por diez una y media por diez por sesenta y cuatro centímetros de largo bueno iba tomando movimiento la va tomando forma la escalera terminando de escalar voy a colocar quinta parte del vídeo ven que ahí ya colocamos la escalera y 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 bueno sexta parte del vídeo acá les muestro el trabajo terminado o sea terminado faltaría curar y pintar son los instructivos las que le voy a dar al cliente para que bueno ya colocamos todos los machimbes trabajamos con andamios bueno la distribución de cada tirante va en de que ya les dije como les digo siempre en todos los vídeos es de 45 a 50 centímetros máximo de centro a centro los machimbes que usamos son de una pulgada de espesor los tirantes en este caso hasta tres metros veinte son de dos por seis pulgadas está bien fíjense en las confecciones y los cortes con la escalera colocada con sus respectivas arandas vamos revocando ahí están revocando Martín está revocando arriba para el pasamanos en este caso usamos de tres por dos para la columna también usamos de dos por tres los escalones como siempre les digo encastrados un centímetro encastrados todos los escalones igual los clavos cuando los colocamos los colocamos en forma inclinada no recta sino en forma inclinada uno acá y el otro así para que para que no se salgan está bien bueno así como están trabajo para aquellos que les interese trabajo recién terminado las baranditas arriba aquí vienen un poquito más ahí están las baranditas queda una plataforma un piso re completo un punto militar entero un espacio el techo es muy habitable porque tiene dos metros cuarenta dos metros treinta y dos metros diez en la punta ahí estamos por obviamente cuando vamos a realizar los revoques primero mojamos y luego revocamos qué pasa si revocamos sin mojar el cemento tira 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 y luego se desprende y quedan grietas en cada uno de los revoques por eso siempre hay que mojar hay que mojar para provocar bueno gente como siempre recién terminamos suscríbanse compartan den un like y gracias como siempre por ver nuestros videos gracias 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 gracias